De hecho me dijo, bueno mi mamá es la que siempre me cuenta historias de mis abuelitas, de las tías, de lo que les ha pasado a ellas, y lo que les pasó en todo, entonces me dijo, ay cuéntala de tu abuelita y la de la llorona, que la vio aparecerse abajo de la foco de una capillita que está aquí a una cuadra de mi casa. En Tlaquepaque me dijiste, ¿verdad? Ajá, exactamente, y mi abuelita tenía 14 años, cuando vio que de la luz del foco se iba haciendo como la aparición de una mujer, y salió corriendo para el lado contrario hacia donde ella estaba, y empezó a oír el grito de la llorona, y ella se metió corriendo a la casa. Pero la verdad, digo, el grito de la llorona no es, ay mis hijos, ¿verdad? No, es como un lamento, de hecho yo la escuché, y mis hermanos todos lo hemos escuchado, porque hubo un tiempo que mi hermano se contaba con los chicos de aquí por la cuadra, y todos empezaron a desreír de uno, porque él había escuchado a la llorona, y él les dijo, ay, quita la pasenación, este, él les dijo, si se burlan de mí la van a escuchar, porque yo me burlé de alguien más, y yo la escuché, entonces mi hermano se rió de él, y la escuchó, es un día que fue al pan, a comprar un pan, no recuerdo bien, a una tienda así cercana, precisamente por ahí, por donde mi abuelita la había visto, fue donde empezó a escuchar el lamento, como que lloraban, pero muy feo, y oía que venían caminando atrás de él, entonces cuando no vi absolutamente a nadie, porque ya eran las once, doce de la noche, ya era muy tarde, pero como él es muy juzguero, empecé a escuchar que venían caminando atrás de él, y él empezó a caminar súper rápido, y oía más cerca el lamento, pero ya era un lamento muy desgarrado, y cuando llegó aquí a la casa, tocó muy fuerte, mi mamá salió a verlo, y venía mi hermano pálido, o sea, pálido, por completo, nosotros somos muy morenos, y a la hora de verlo, que estaba casi blanco, pues sí nos asustó, y mi hermana, la mayor, se empezó a reír, se empezó a reír de él, dijo, ándale por reírte de los demás, y le dijo, no te burles, si te burlas de mí, también la vas a escuchar, a mi hermana se le hizo fácil, y también, un día que ella llegó a trabajar, ya era muy noche, eran como las cinco de la mañana, porque como ella trabajaba en un acuado, pues de madrugada, y a la hora de que llegó aquí a la casa, escuchó a la llorona, porque iba entrando, iba a meter la llave apenas a la puerta, cuando la escuchó como a media cuada, y mi papá también la escuchó, entonces, mi papá salió a recibirla, y antes de recibirla, mi hermana dice que, ella escuchó, el lamento como que estaba detrás de un carro, entonces, pensó, a alguien le hicieron, a una chica le hicieron algo, entonces, su primera reacción fue, asomarse, como por preocupación, no es que nada, dice, nunca pensé que fuera, hacer otra cosa, cuando mi papá abre la puerta, la ve, y mi hermana se mete, y cuando cierra la puerta, el grito pasa, el lamento pasa por encima de la casa, y a los dos se les eriza la piel, y sí, la verdad, sí, no se asustó mucho, el, vuelvo a repetir, el grito de la llorona, no es el clásico que dicen, de mis hijos, es un, es un, como un lamento, y es muy desgarrador, y suena muy feo, la verdad, sí, y como dices tú, te ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, de hecho, yo la escuché una, también, tiempo después de eso, de mi hermana, yo estaba en el baño, tenemos el baño a un lado del cuarto, y está el patio muy cerca, entonces, en el patio alcanzamos a escuchar todo lo de la calle, mi casa es en una esquina, está, mera, mera esquina, está el cruce de dos calles, entonces, mi mamá había salido del baño, y no me dijo absolutamente nada, o sea, se fue directamente al cuarto a acostarse, y yo me quedé sola en el baño, entonces, cuando oigo, a lo lejos, como un lamento, y yo dije, es mi idea, no es nada, no es nada, como un alarido de perro, así como muy, como un aullido de lobo, pero muy feo, muy desgarrador, y dije, estaban matando a un perro, no sé, algo me pasó por la cabeza, cuando salgo del baño, donde mi mamá me está acompañando, y le dije, no manches, se oye muy feo, eso, ese lamento se oye muy feo, y no me decía nada, pero ella también lo había escuchado cuando yo estaba en el baño, pero se oía muy lejos, y ya de repente, pues, le dejó de escuchar, pero sí fue algo que, a pesar de que se andaba muy lejos, ¡ay! me dejó la piel chinita y de gallina, a ella y a mí. Sí, 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 es que, pues, es lo normal, ¿no? Este, tampoco eres de piedra, ¿verdad? Ay, no, nada, nada de piedra.